...optimista, entre comillas, porque creo que la lucha tiene que ser optimista y de todos y de todas juntas para vivir un futuro igual, de verdad. Muchas gracias. Se estremece a la tierra en sus raíces por blancos heroicos que cabalgan el corcel dorado y necesitan más capital para alimentar sus narices. Un optimista rebusca la basura a sueños y solo encuentra restos de pescado enlatado. Yo le miro de reojo, como en una película de western, desafiante pero dispuesto. Me acerco lento, arpegiado, me estiro y le alcanzo un tenedor. Y ya me voy, dejamos pasar el siguiente, perdonadme, chicos y chicas, perdonadme muchas veces. Y bueno, vamos a ir. No, a los chicos que venían de antes, que me colaban, perdón. Cuando pongo puerta a la sinceridad, no puedo dejarme llevar de más, seducirme por acciones adversas, ser corriente viceversa a lo que dictan las cuerdas, ser evidente del titiritero y no cortar sus correas, limitar mi odio, mi rabia, mi agresividad, reducir mi percepción por la percepción de otro, rotar mi pensamiento al negro. Vuelve la luz al hemisferio, me hace rodar a vasos llenos, a disfrutar lo bueno, a copular con lo bello. La poesía crea ansiedad y la dispersa, asemeja las mermas a los productos de mi tienda, revelan mis ojeras viviendas ajenas, reflejan mis poemas, evidencias en cadena, hacer ver que contengo lo que no tengo y crear lo que poseo con deseos e ilusión, ser provocación por vocación, las partículas de cristal de este vaso roto, contradictorio, contradictoria. Vuelve el miedo con sus garras de huida, de salida a la vida que tanto soñamos, vuelve el miedo a desquebrajar el prisma, a ser fractal entre tanta complicidad táctica, vuelvo al negro. Me he metido en este agujero feroz, que me abstiene de razón, que deposita mi emoción en acciones consecuentes, vuelvo al negro, vuelvo a ver tu rostro, al final del túnel, me susurra abstención y alejamiento, pido socorro y me socorren. ¿Cuántos entes sabrán de lo que me alimento? ¿Cuántos comprenden mis sueños? ¿Por qué cuestionar lo que siento si ya cuestioné el razonamiento? ¿Por qué la presencia no se eleva con el viento? ¿Por qué la vida se esfuma contra tiempo? ¿Y por qué el esfuerzo es el motor del argumento? Satisfacer la satisfacción es mi sino, redimir la acreditación es mi fluido, salir de lo inevitable es el cable que me ata a lo visible, a lo estético, a lo pragmático. No habrá mil vidas que me sacien este ansia, no habrá mil muertes que me salven de estas garras que me oprimen, que me sangran, no habrá puertas vacías que se tornen al volumen, no habrá cimas que culminen mis metas. Soy de todo, menos nada. Muchas gracias.